Mirá, durante la noche este hombre empezó a ir de piso en piso llevándose un matafuego como esto. ¿Cómo roban? Por favor. Se llevó 18. 18. Agarró, los acumuló y durante la noche empezó a arrojarlos al vacío. Ahora, perdón, me acuerdo tú. Hay que cuidarse, pibe. ¿Me han realizado antes denuncias? Sí, acá, consorcio para el pago de los daños. Porque, bueno, fueron cambios de parabrisas, cosas menores, ¿me entendés? Pero llegó a un punto que ya, para no tener secuestrado el coche. Vamos a repetirla. Bueno, allí lo que recién decíamos, ¿no? El momento en el que mientras Cristian Minich, nuestro compañero, estaba entrevistando a este vecino. Pero está el grupo Geof urgente allí al barrio de Mataderos. Carlos Estiones, ¿qué está pasando con el loco del matafuegos? Del piso de arriba, del piso superior, del piso 19, está ahora el grupo Geof haciendo los trabajos para poder entrar por la ventana de este edificio número 10, piso número 18, el departamento de... Está hasta los huevos. En estos casos lo que hace es tirar una granada que atonta por el sonido y por el humo. Acaban de ingresar ya dos efectivos. Hay otro más todavía colgando en la parte de afuera de esta terraza. No se ve si va a ingresar este tercer efectivo. Pero lo cierto es que ganaron el piso donde estaba este hombre. Acaban de ingresar, estaba haciendo una ceña a otro efectivo. ¡Suscríbete al canal!